Hola amigos de Simotero, nos encontramos en Cerdeña, escenario elegido por Ducati para la presentación internacional de la Multistrada Enduro. Es la quinta versión de la familia Maxi Trail de la firma italiana. Con ella abarcan un nuevo segmento, el segmento Maxi Trail mixto de aventura, sin perder todas las características y la deportividad que siempre ha hecho ganar a la marca italiana. Ducati se adentra en el segmento Maxi Trail aventurero con llanta delantera de 19 pulgadas, evolucionando su Multistrada 1200S para adaptarse a los nuevos requerimientos off-road. La quinta versión de la Multi llega cargada de imagen, deportividad, tecnología y rendimiento para mostrar el lado más salvaje de la firma boloñesa. La moto italiana ataca directamente a modelos tan importantes como la BMW R1200GS Adventure, la KTM 1290 Super Adventure o la Triumph Tiger Explorer XCA. Las principales diferencias respecto a su hermana asfáltica pasan por la adopción de llantas de radios cruzados, depósito de gasolina de 30 litros, suspensiones con 3 cm más de recorrido, basculante asimétrico de doble brazo en aluminio, pinzas de freno delanteras de la Multistrada Standard, freno trasero nuevo, cubre cárter de aluminio, silenciador plano de acero, asientos ergonómicos y tapas protectoras laterales de carrocería en aluminio. Un segundo aspecto reseñable es el de su notable aceleración en todo el rango de revoluciones. La cifra de par declarada es la misma en todas las Multistradas 1200, pero en la Enduro llega antes. Una primera marcha cortada junto a una corona con dos dientes más que en la Multistrada S se hace notar. El modo Touring es el más equilibrado, entregando los 160 caballos de una manera menos directa que el Sport. Y al igual que sucede en cualquiera de los cuatro modos de conducción disponibles, está sincronizado con un nivel de intervención más o menos intrusivo del resto de controles electrónicos de la moto, suspensión, control de tracción ABS y anti-wheelie. El centro de gravedad está más alto que en la Multis al haberse elevado todo el conjunto por las nuevas suspensiones largas, por lo que la Enduro tiene 3 centímetros más de distancia al suelo, algo de agradecer a la hora de badear pasos de agua y superar obstáculos. Ducati dispone de un ingente catálogo de accesorios para la Multistrada 1200 Enduro. Todos se pueden adquirir por separado, pero la marca ofrece cuatro packs opcionales para comprar el lote completo que más nos convenza. Ducati ha tirado la casa por la ventana con la Multistrada 1200 Enduro, el modelo más importante del catálogo para este año, junto a la X Diabel. Llamativa, imponente, sofisticada y moderna, rezuma calidad por los cuatro costados. Un modelo para disfrutar durante varios años porque pasará mucho tiempo antes de que te la acabes. Un modelo para disfrutar durante varios años. 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 ¡Gracias!